Best Buy desaparecerá de México el próximo 31 de diciembre de 2020. La cadena de tiendas especializadas en tecnología estadounidense detalló que de hecho 8 de las 49 sucursales que tenía en México ya fueron cerradas. ¿Qué están diciendo ellos? Best Buy dice que pretenden mejorar su estrategia organizacional así como su estructura y que también el tema del bicho les pegó sus operaciones. Pero lo que yo diría es que qué lamentable que cada vez se van más empresas, más inversiones, más trabajo de México y todos los días el Enin de Tepetitán sale a decir que las cosas están muy bien. Y no es tanto el problema que eche mentiras sino el problema es que la gente se lo sigue creyendo porque ya no analizan, ya no razonan, ya no piensan aunque uno les enseñe hechos como este, datos, números, no ya piensan por ellos todos los días. En Estados Unidos por ejemplo tuvieron problemas y qué fue lo que hicieron, se aliaron con Amazon para poder sobrevivir, problemas como tuvieron muchos detallistas como los malls, como Sears o Sears, como JCPenney, pero allá tomaron esta estrategia. Aquí en México pues simplemente se van y una empresa más que desaparece de México, quizá yo diría de muchas que se seguirán yendo y se los seguiré reportando en tiempo real en esta venezualización de México. Me encuentran en las redes sociales como arroba y en bajo José Perales y en Facebook y YouTube me encuentran con mi nombre.